¡Gracias! Por los palos, Princesa Coqueta, en el noveno, a un cuerpo queda, nada más queda, mantiene la delantera, por fuera, Bruja Salamanca, 90, segunda, Susan O'Hara, en el tercero, Kimai, 40, cuarta, Ruby Love, en el quinto, por el centro, Sansa, sexta, por fuera, Casablanca, Spirit, séptima, Ruby Love, octava, Princesa Coqueta, novena, por Pasión, décima, Morena Queen, un décima, por los palos, la Dama de Oro, girando en la curva, van a entrar a tierra derecha, última ubicación para Chamuyenta, por los palos, Bruja Salamanca sigue en la delantera, segunda, Kimai, 40, tercera, Ruby Love, por fuera, cuarta, Princesa Coqueta, por el centro, quinta, Susan O'Hara, sexta, por Pasión, por el lado interior, séptima, abierta, Sansa, octava, se ubica, Moqueteña, por el lado interior, en el noveno, por los palos, queda, Chamuyenta, 300 metros finales, pasó al primer lugar, Ruby Love, segunda, Moqueteña, cuerpo y medio, tercera, por Pasión, cuarta, Princesa Coqueta, quinta, quinta, abierta, subicando, Jicaden, Moqueteña, a corta distancia, los últimos metros, está a medio cuerpo, la puntera, Ruby Love sigue en el primer lugar, segunda, Moqueteña, a medio cuerpo, Ruby Love mantiene, medio cuerpo, entaja, y gana, Ruby Love, a Moqueteña, tercera, por Pasión, cuarta, Princesa Coqueta, en el quinto, Chamuyenta, sexta, vereda, Tropical, en el séptimo, Margaret Marina, octava, Jicaden, novena, Chatuch, décima, Bruja Salamanca, undécima, Morena Queen, dudécima, la Dama de Oro, último lugar, Esquemay, 40, Santa, Sansa, Casablanca, Spirit, nada más queda, y Susan O'Hara.